Dos vicios tengo en la vida, no soy un héroe ni fama Dos cosas aquí en el mundo, que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo, y las zancas de una rama El lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento engaño, me pierden unas caderas Al cual con un caballo, y a una rama, lo que quieras Cuando me muera quisiera, que con mi cuello forrar El bosque de una montura, y que los hará una rama Así ya después de muerto, y el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomo de un buen caballo, y las zancas de una rama Cuanto me muera quisiera, que con mi cuello forrar El bosque de una montura, y que los hará una rama Así ya después de muerto, y el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomo de un buen caballo, y las zancas de una rama Así ya después de muerto, y las zancas de una rama Los lomo de un buen caballo, y las zancas de una rama Las zancas de una rama Ya después de muerto, y las zancas de una rama